wow 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 amigos 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 wow wow mal oh parece que lo estoy y esto es muy difícil amigos necesito un o Hey, hey, ¿cómo están gente de YouTube? Mr. Maller aquí reportando un nuevo video para ustedes Hoy les traigo un video especial Porque vamos a jugar, como pueden ver aquí mismo Vamos a jugar un juego de Mario Pero es en 3D, amigos Es 3D completamente Es el Mario original de la NES Pero tenemos a Sonic, amigos Tenemos a Sonic, como lo pueden ver, ahí se está moviendo Pero vamos a ir, vamos a darle en One Player Y... Bang, amigos Estamos jugando, miren nada más, miren nada más Saltamos con el espacio Ajá, y somos Baby Sonic ahorita, eh Somos Baby Sonic Cuidado con este, con este gomba Y miren, voy a, voy a, voy a ir por el hongo Ahorita les voy a mostrar exactamente Ahí está, ahí está, ahí está Miren el hongo 3D Oh, ok, quería pausarlo Pero... Amigos, miren, lo voy a pausar acá A ver, en un lugar donde... Eso, perfecto, a ver Cuidado con esos gombas Y... Vamos a pausarlo aquí Bang Ahora miren esto Observen nada más Uh, amigos Wow, está en 3D completamente Miren ¿Creen que podemos llegar hasta aquí? No, amigos Podemos ir hasta atrás Podemos verlo todo por atrás Las nubes se siguen moviendo allá arriba Y podemos ver qué hay en los tubos de Mario, amigos Están listos para ver qué hay en los tubos de Mario Miren nada más Uh, nada, amigos Nada Solo como que un portal hacia otro mundo, eh No lo sé Pero miren nada más Y podemos hacer zoom si queremos Pero, bueno, no estamos en un buen lugar para hacer zoom Voy a hacer zoom ahorita Primero prepárense para... Bang, bang Muy bien Ahora si subimos aquí Vamos a ponerle pausa Y... Miren nada más este zoom, amigos Uh... Al Sonic 3D Bueno, tengo que decirles que yo hackeé este juego Porque el juego original trae a Mario solamente Y, bueno, este programa se llama 3D Zen Este programa lo que hace es que... Bueno, no es un programa, es un emulador Lo que hace es que convierte los juegos 2D de la NES a 3D, amigos Así es, basándose en los pixeles Y está súper, súper épico Hay que tener cuidado porque Sonic tiene súper velocidad Y miren Fire Sonic, amigos Fire Sonic Fire Sonic Uh... Y podemos disparar y todo, bolitas de fuego Vamos a ver las bolitas de fuego A ver Ahí está Vamos a ver las bolitas de fuego, amigos Vamos a verlas Bueno, ¿saben qué? Quiero hacerlo más... Este... Más acá Más acá arriba, eh A ver Y... 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 ¿Qué tal si acá? Ok No sé A ver Excelente Vamos a verlo por arriba, amigos Ahí está la bolita de fuego en 3D, amigos Súper épico La bolita de fuego en 3D se ve muy bonita, amigos ¡Wow! ¡Qué bien se ve! ¡Qué bien se ve! Muy bien Vamos a seguir, ¿ok? Venga Oh Me he quedado en la pantalla Oh, sí Claro, amigos Podemos poner la pantalla así, por decir Ajá Va a estar un poco más complicado de jugar así Pero... ¡Upp! Se va a ver más bonito Ok ¿Saben qué? De hecho se ve mejor desde el otro ángulo Desde este ángulo Ajá Se ve mucho, mucho mejor ¡Epa! ¡Adiós, Koopa! ¡Oh! Ok Hay que hacerlo más rápido, amigos Porque tenemos tiempo límite ¡Uy! Cuidado con estos Koopas, amigos Cuidado con estos Koopas Vamos, Sonic 3D Digo, Sonic en el mundo de Mario 3D ¡Bueh! No puedo con esa A ver Puntos No importa, amigos Iba a decir que son puntos extra Pero no importa, amigos Ya tenemos prisa Ya tenemos prisa ¡Wow! Hay que ir rápido, amigos Somos Sonic ¡No! 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 ¡He perdido! ¡No! Bueno, 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 bueno ¡Wow! Quieren ver esto en 3D ¿Verdad? Quieren ver esto en 3D Miren ¡Tacatacatatá! ¡Tacatatá! ¡Oh! Amigos Amigos Vamos a ir al mundo Al mundo bajo tierra Que no me acuerdo cómo se llama No, 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 no sé No sé si lo acaba de mencionar el juego Pero Cuidado Ok Necesito un honguito Perfecto Eso es Preciosísimo Preciosísimo Y les decía Que he metido yo mismo Un hack Para poder meter a Sonic, amigos Y lo que pasa es que este emulador ¡Ugh! Es lo que es Es un emulador Eh... Realmente no tiene juegos En sí No tiene juegos por sí mismo Tú tienes que descargarlos Entonces yo he hackeado El juego ¡Aaaaaa! ¡Aaaaaa! ¡No! Quería darle a los Koopas Amigos Quería darle a los Koopas No voy a ir por las monedas Por las monedas ¡Ah! Y por favor ¡Uh! 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 Suscríbanse Eh... Activen la campanita Y dejen su like Si no lo han hecho ¡Miren esta morada! ¡No! ¡No! ¡Uh! 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 ¡Oh! Cuidado con la planta piraña Oigan Yo sé que la quieren ver en 3D ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! ¡Sí! Lo sabía, amigos Está súper épico Miren nada más En 3D Podemos ver lo que hay abajo ¡Nada, amigos! ¡Nada! Ok Vamos a empezar Vamos a volver Eh... Al juego A ver, a ver, a ver Me acomodo primerito Y luego ya 3, 2, 1 ¡Pam! Cuidadín 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 ¡Uh! Cuidado, cuidado Vamos, vamos planta Sal de ahí Necesito ¡Ah! Casi me caigo, amigos ¡Ah! ¡No! 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 ¿Tendremos que volver a empezar? No, tenemos otra vida Ok ¿Empezamos desde las plantas? ¿Por qué? Necesito empezar Desde el inicio Eso sería más fácil En modo normal Porque tengo mejor Perspectiva Ok, voy a tener que cambiar de pantalla Así, amigos Necesito que esté recta para poder Porque ya me queda una vida, eh No me puedo dar el lujo Así está mejor Venga Así sí voy a poder, eh Espero Espero Porque la verdad Soy muy malo Con estos juegos Vamos, Sonic Tú puedes Utiliza tus poderes de erizo veloz No los utilices Tan, 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 tan Rápido, amigo ¿Por qué luego no me puedo controlar? Plataforma, plataforma Plataforma Muy bien ¡Uh, uh, 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 oh! Por arriba, por arriba, por arriba Sé que por arriba hay algo Oh, oh Welcome to Warp Zone ¿A dónde queres ir? Pues yo quiero ir Al Dos ¡Uh, uh, uh! ¡Oh! Amigos, esto lo queremos ver Esto lo queremos ver ¡Uh, uh, uh! El castillo de Mario en 3D Está muy bonito Tenemos acá los arbolitos ¡Wow! ¡Qué épico, amigos! Los pixeles en 3D Está súper, súper genial Bueno, vamos a seguir, ¿ok? Voy a seguir así con esta pantalla Porque, bueno Sé que se ve muy bien así Como que de frente Pero Pero me voy a morir, amigos Porque no puedo calcular bien La distancia cuando está de frente Y solo me queda Una vida Muy bien Hay que tener mucho Cuidadito Voy a tratar de evitar Pisar gombas Si no es necesario Amigos, necesito un hongo He perdido, amigos Pero voy a saltar Hasta la parte donde me he quedado Muy bien, amigos Estoy de vuelta Donde me había quedado Y voy a ser más cuidadoso Porque la verdad No quiero perder Y... ¡No! ¡Oh! ¡Madre! Voy a evitar estos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Eso estuvo feo Pudo haberme matado Vamos a ver si tenemos aquí Algo que nos pueda servir ¡Por favor! ¡No! ¡Oh, oh! Se viene un ejército de gombas ¡Oh! Cuidado, cuidado, cuidado Me voy a ir por arriba Porque quiero Evitar Todos los enemigos Del mundo ¡Oh! ¡Vamos arriba! ¿Qué es esto? ¡Oh, oh! Amigos, no ¿Qué es esto? Amigos, no recuerdo esto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Se supone que es para que Me lleve anillos Digo, monedas ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡No puedo subir! ¡Ah! ¡Oh! Ok De vuelta al mundo real De vuelta al mundo normal Por favor, dame algo Que me sirva aquí ¡Una moneda! ¡Gracias! ¿Qué he considerado, amigo? ¿Qué he considerado Mundo de Mario? Quería saltar Quería saltar Y no me ha salido No me fío de ¿Qué es esto? Este será el fin de Wakanda ¡Wow! 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 ¡No! Me puede servir demasiado Creo que aquí es donde Exacto Creo que sí No necesito esa cosa ¡Pah! ¡Uh! ¡Y pan! Ya está, amigos Hemos completado esta parte Venga ya Vamos a ver Si podemos completar otro Vamos a ver Si podemos completar otro Amigos Si pierdo una más Adiós Sería todo por este video ¿Eh? ¡Miren Sonic! ¡Miren Sonic! ¡Fire Sonic! ¡Abajo del agua, amigos! ¡No! ¡No! ¡Wow! ¡Wow! A ver Vamos a verlo Desde la otra perspectiva Se ve igual Se ve igual Pero me persiguen ¡Me persigue ese mono! ¿Cómo se llama ese cal... Ese... Lo que sea Ese calamar ¡Wow! ¡Para pa 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 pa! Me encanta esta canción, amigos No, estos son horribles Ay, ay, ay No Amigos, es mi Estoy a punto de morir Oh, soy muy veloz Soy muy veloz y eso es un problema Porque no puedo controlarme Ven, ven De repente me vuelvo, ay, muy veloz Y esto es muy difícil Uh, uh, uh Me voy a ir por arriba, no puedo, está bloqueado Está bloqueado Hay que tener mucho Oh, 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 vámonos ¿Será que lo logramos? ¿Será que lo logramos? ¿Eh? ¿Eh? Por fin, amigos, lo hemos logrado Muy bien, amigos, muy bien Creo que, no sé, creo que hasta aquí voy a dejar el video Amigos, vamos a ver cuál es el último mundo Dos, mundo dos de tres Wow, a ver, no sé Vamos a echarle un vistazo, ¿ok? Uh, uh, uh Oh, y eso es malo Esto es muy malo Eh, eh, eh Oh, oh, oh Esperen, 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 esperen Esto sí lo quiero ver en 3D Esto sí lo quiero ver en 3D, amigos Esto sí que lo quiero ver en 3D Wow, wow, wow Wow, wow, wow Amigos, amigos, amigos Wow Wow, wow, wow Mal Oh, parece que estoy Esto es muy difícil Oh, oh, no, no Oh, oh Amigos, tengo que intentarlo Tengo que intentarlo, amigos Esto está súper, súper épico A ver Uh Oh, cuidado, cuidado, cuidado Pero vamos a tratar de Uh, 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 uh Uh, 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 uh Oh, oh, oh Está muy difícil Amigos, no sé si me pueda saltar todo eso Amigos Wow Wow Los anillos no me importan No No Haremos No Hasta aquí llega, amigos Se nos han acabado las vidas No Bueno, gente de YouTube Espero que les haya gustado el video De esta vez así, por favor Denle like Compártalo Y suscríbanse No olviden activar la campanita Y le mando un saludo A toda la gente súper genial Que apoya mi canal Comentando mis videos Compartiéndolos Y dejando su like Que aparecen en pantalla Ahora mismo Y nos vemos Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete!